Soy Gabriela Pérez, estoy encargada de desarrollar la parte educativa del proyecto. Y bueno, este proyecto de Aucoponía en las Escuelas tiene como objetivo, uno de los objetivos es introducir a los chicos en el mundo de la fabricación digital. Porque les mostramos cómo estas herramientas pueden ayudarlos a crear aquello que se imaginan. Parte del taller es llevarlos a una carpintería digital en donde pueden entrar en contacto con estas herramientas. Uno de los puntos es que vean cómo fabrican su propio kit con una CNC numérica. También dentro del taller, una de las visitas, aparte de la carpintería digital, es visitar a un fablab, a un centro de fabricación digital, en donde los chicos pudieron observar una impresora 3D y los diferentes materiales con los cuales se puede utilizar una cortadora láser y cómo es que esta funciona. Y los chicos entraron en contacto con todas estas ideas que se pueden llevar a la realidad por medio de esta cerrón.